La vida es un instante, hay gente que clama, descansa en las... Tu nombre es un nombre común, como las margaritas, siempre en mi boca, presencia constante en mi mente. Te fuiste, chioro, te fuiste, madre mía, y no conozco el cielo y no te encuentran mis ojos. Que ya estás aquí, dime cómo es el cielo, si no existe el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo llegar, cómo emprendo mi vuelo, cuál estrecha, mamá, es la tuya en el cielo. Música Ya no llores por mí, yo estoy yo en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. Música